¿Qué es el proyecto de la alcaldía? Bien, proyectos SEGAN, la buena práctica que presentamos. SEGAN son las islas de Sistema para el Seguimiento de Actuaciones Municipales. Cuando hablamos de actuaciones, en verdad estamos hablando de proyectos, iniciativas, en definitiva, todo aquello que empiece y acaba y que a lo largo de una legislatura se lleva a cabo por un ayuntamiento, que son muchas cosas. ¿Por qué surge este proyecto? Pues, básicamente, si nos situamos hace dos años, en Málaga entró una nueva corporación con un nuevo programa de gobierno. Y el programa de gobierno era, como dice este niño, con un pan debajo del brazo, pues en este caso la corporación venía con un pan, plan de acción municipal debajo del brazo. Este pan era un plan estratégico, cinco ámbitos, 19 ejes, 20 su eje y, y aquí está el I, 1.332 actuaciones. Actuaciones, proyectos, iniciativas que el conjunto de administración municipal tenía que llevar a cabo en el plazo de cuatro años. Imaginaros, nada más que el número ya de por sí te dice, oye, ¿cómo nos organizamos para hacer el seguimiento de 1.382 actuaciones? Para impulsarlo, para gestionarlo. Cuando, además, a nivel organizativo, oye, los ayuntamientos son unas entidades especialmente complejas. Tenemos áreas, tenemos organismos, agencias, fundaciones, órganos desconcentrados y descentralizados, tenemos de todo. Y cada uno hace una cosa. Entonces, pues bueno, tenemos que apoyarnos en algo que nos permitiera gestionar esto de la forma eficaz. ¿Cuál era la clave? Bueno, hablamos de Málaga y Smart City, pues vamos a utilizar la estrategia, la innovación, la tecnología para gestionar este, bueno, este conjunto de acciones, ¿no? Y así surgió EFGAM. ¿Esquema funcional? Pues básicamente, señalaros que aquí estamos las personas y aquí estamos las personas. En medio fluye la tecnología. ¿Cómo funciona? Pues imaginaros, en cada uno de los 65 áreas, departamentos, unidades administrativas municipales, tenemos al menos un colaborador. Un colaborador formado y, además, en puestos especialmente claves. Este empleado, pues, a través de una aplicación web que nos diseñó nuestro propio centro de informática, que ahora vais a ver un pantallazo de ella, da de alta o comunica, graba en una base de datos, datos de la actuación, de cada actuación. ¿De qué se informa? Pues se le dice, ¿qué es la actuación? Bueno, voy a abrir un centro social, pues, es una inversión en un equipamiento de barrio. ¿Quién la ejecuta? Pues la ejecuta, en este caso, lo puede ejecutar el urbanismo, lo puede ejecutar el propietario de derechos sociales. Normalmente, la creación de un centro social la ejecuta, el urbanismo. Es el órgano inversor del ayuntamiento. ¿Dónde? El distrito 2, distrito 4. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos tenemos que gastarnos en esto? 500 o 600 mil euros. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuándo lo voy a hacer y cuándo lo he hecho? Y la parte más importante de todas, de las 1.362 actuaciones, las que corresponden a mí. ¿Esto cómo va? Lo he iniciado, está en curso, ya lo he ejecutado. No lo voy a hacer. Este tipo de cosas son las que se graban en una base de datos. La base de datos se denomina base de datos analítica de la ciudad de Málaga. Y es una base de datos que agrega esa información proveniente de múltiples fuentes y que después, aquí, que no es donde ocurre la magia, porque la magia realmente ocurre a las 60 y tantas personas que nos hablan con nosotros, se extrae la información, se analiza y se pone, por una parte, al servicio de, hablamos de jefes de servicio, de directores, de gerentes, de concejales de delegados, de alcalde, cada una función de su nivel de jerarquía y, sobre todo, lo que saldrá con real este inminente, una parte de esto a disposición del ciudadano en el portal de transparencia, que Toni es lo que tenéis vosotros colgado justamente ahí ya. Bueno, pues básicamente, esta es la pantalla, la aplicación en la que nuestros colaboradores, algunos de los cuales están aquí presentes, pues van suministrando la información con todos los ítems y de aquí, pues sale esto, que es el cuadro de mando en el que se hace el seguimiento de todo el programa de gobierno, perfecto, pero además se hace el seguimiento de qué cosas he hecho en el distrito 2, cuánto he invertido en equipamiento de barrios, si quiero saber lo que ha hecho el área tal, no lo tengo que buscar en ningún sitio, no lo tengo que llamar a 20, 30 sitios para preguntar cómo va esto. Directamente lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, además, disponible, pues prácticamente en régimen de autoservicio. Bueno, con esto, acá en la presentación, solamente adelantaros hacia dónde vamos. Pues queremos, por una parte, que el trabajo que se ha hecho aquí, que está a nivel de nuestro bastante robusto, pueda ser utilizado por otras administraciones públicas, en concreto administraciones locales, y, en breve, la información que tenemos aquí saldrá en transparencia, os comento que la semana que viene se cumplen dos años de legislatura y, con motivo de cuadro de legislatura, publicaremos información extraída de este sistema. Bueno, pues muchas gracias, espero que disfrutéis del Green Cities. Gracias. 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 Gracias.